Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida La necesidad de establecer propuestas para el posconflicto que lleven no solo a la recuperación de nuestro patrimonio ambiental sino a la educación ambiental para su conservación es prioritaria Es por eso que algunos proyectos como el que se gestó en el municipio de Argelia están llamando la atención de organismos internacionales Operación Colibrí es una estrategia como lo decía de ciencia ambiental pues que hemos ubicado una especie que son llamadas especies especiales como por ejemplo el colibrí que es un gran polinizador de grandes territorios y que es una especie muy bonita que la gente lo quiere que la gente lo acoge pues para empezar a mejorar los ecosistemas y volver a atraer estas especies para que nos ayuden a repoblar los bosques y los cultivos El día de hoy estamos acá por invitación de la Fundación Fundarte y la emisora comunitaria Radio Viva la emisora socioambiental en la cual ellos han concursado a un proyecto de recursos internacionales para desarrollar o implementar una estrategia que en el marco de los acuerdos de paz y que permite llevar un mensaje y generar un debate entre la sociedad para recuperar los recursos naturales que fueron afectados en su momento por el conflicto armado El Valle del Cauca presentó varias propuestas y dos de ellas fueron merecedoras de apoyo por parte de la Unión Europea aunque se trata del inicio de estos ya existe acogida por parte de la comunidad para que el proyecto Colibrí se expanda y sea un ejemplo La comunidad es un factor esencial porque es que es con ellos que trabajamos son ellos los que se deben comprometer estamos creando algo que hemos denominado agentes de operación Colibrí y la comunidad son los agentes estamos entregando unos calendarios donde la gente se los va a llevar para la casa y el calendario tiene un letrero que dice somos agentes de operación Colibrí lo que queremos es que todos entendamos que somos como una especie de ejército protectores de la biodiversidad El apoyo va en diferentes vías una inicialmente fue la dotación de algunas herramientas para mejorar la producción de las radios comunitarias otro es el estímulo económico se les entrega un dinero a las emisoras para que comiencen a hacer esta producción pero sobre todo lo que se busca es que se fortalezcan los lazos con la ciudadanía que de alguna manera se convoque a las personas a que sean ellos los que comiencen a contar cada una de las situaciones que se están viviendo en los territorios y que también ellos empiecen a decir como entienden y como viven la paz aunque hoy se habla mucho de posconflicto y de obras es importante entender que no todo debe encaminarse hacia infraestructuras las labores de educación en la diferencia son quizá las más necesarias y deben priorizarse también La estrategia puede que nos lleve acciones o obras en sí pero empezar por el cambio de mentalidad y el tema de cultura en estos momentos de implementación de acuerdos créame que para la corporación es una ayuda muy grande y más cuando lo hacen agentes externos que de una u otra manera se convierten en aliados de nosotros en el territorio Si usted desea conocer más sobre el proyecto colibrí en el municipio de Argelia comuníquese con la oficina de la corporación al teléfono 214-7110 Por su gran variedad de flora y fauna Colombia es un país megadiverso sin embargo cada día nuestro patrimonio sufre por la extracción ilegal de especies invésticas Vivimos en un país maravilloso Debemos cuidarlo y protegerlo para nosotros y nuestras generaciones futuras Septiembre 11 Día Nacional de la Biodiversidad Una campaña de cuentos verdes 20 años de transmitir la belleza y la conservación de la biodiversidad en el departamento 20 años de dar voz a las historias ecológicas de nuestras comunidades y hoy seguimos apasionados por exaltar la riqueza natural del Valle del Cauca Gracias a ustedes por ser parte de esta historia Cuentos Verdes 20 años Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida